Estamos como siempre tratando de sostener y apuntalar las ventas, tratando de promocionar las ventas y en este caso la gente que compre los días 27 y 28 va a tener la posibilidad de financiar sus compras una vez más de 2 a 12 cuotas sin interés, pero en esta oportunidad con un 10% de descuento comprando con las tarjetas. ¿En qué comercio van a estar adedidos? ¿Ya tienen un padrón? La adhesión a comercios comienza en este momento y va a culminar el día martes. Es improrrogable porque los bancos necesitan realmente con tiempo la información, necesitan procesarla con tiempo. Así que les recordamos a todo el comercio en general, a todos los que quieran participar, que entren a la página web de la Cámara de Comercio www.comerciosalta.com y que llenen la ficha de inscripción para quedar automáticamente ya adherido a su comercio. Después de eso, solo les queda retirar el material promocional por la Cámara de Comercio y bueno, a vestirse para la fiesta de la revolución. Y hay que decir también que el interior se va a beneficiar con este descuento, ¿no? Sí, por supuesto. Están presentes en esta promoción, tanto Tartagal como Orán, Metán, General Güemes y El Carril. Así que cada vez vamos sumando más localidades. La idea es hacerlo en todos los lugares posibles dentro de Salta.